Estamos acá con Jesús Cuellar. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, acá contento y preparándonos para la pelea, ¿no? Perfecto. ¿Qué tal la preparación en Big Bear? Estás entrenando hace más de dos meses ahí, ¿no? Sí, ya hace dos meses, más de dos meses y medio más o menos que estoy. Estoy muy bien preparado con todo mi equipo, con Juan Ledesma, con el señor Raúl Robles, Henry González y Héctor, que es el cocinero. Perfecto. Y contame, ¿una de las peleas más difíciles de tu carrera se puede decir? Es una pelea con el nombre que tiene Andrés Mane, que fue uno de los más que tiene nombre él. Es uno de los rivales que más vamos a enfrentar con más nombre. Hacía bastante que estabas buscando esta pelea con él. ¿Vos crees que es el momento justo para pelearlo ahora por tus otras peleas que tuviste? Sí, yo creo que es el momento. Creo que hablé muy bien con Sebastián Contursi, manejador y queriendo esas peleas. Así que Dios quiso que se vente el momento, que esté en un mejor momento y lo voy a aprovechar. Tu nombre acaba de ser una más fuerte en Estados Unidos. ¿Qué se siente eso? Que la gente quiera ver a Jesús, al forastero, pelear acá en este país. No, me siento muy contento y sabiendo que toda la Argentina me está apoyando y que voy a dejar la bandera en alto, como siempre. Robert García ahora está con Mares. ¿Te preocupa un poco eso? Porque vos ya estuviste trabajando con él. No, no, no me preocupa. Y sé que vas a llegar en un buen estado. Ojalá que así se dé para poder darle una buena batalla. Buenísimo. Bueno, saludame a toda la gente que te sigue. No solo a Argentina, porque ya sos conocido mundialmente. Así que saludá a la gente, por favor. Un saludo grande a toda Argentina, a toda la gente de Estados Unidos, a la gente de México, a la gente de todos lados que me apoya. Y bueno, acá voy a estar defendiendo el 25 de junio y llevando el triunfo para allá.